Grupo de Oro Presenta Ricardo Martínez Suárez, titular de SEDECO, consideró que durante la pasada administración estatal el manejo de los recursos en la Secretaría, que ahora está bajo su cargo, no fue el más claro. Es por esto que al asumir las riendas de la institución se perciben adeudos con proveedores, que en algunos casos datan desde hace año y medio, resaltó. Yo creo que el gobierno del estado estamos en una situación difícil y por ende la sociedad está en una situación complicada con el gobierno. Yo conozco gente que se le debe desde hace un año y medio, que no se ha podido pagar, que han tenido que pedir préstamos a los bancos, que no han podido pagar esos préstamos y como proveedores, pues sus empresas están en una situación complicada. Yo creo que eso sí, eso es una realidad inobjetable. A doce días de ser nombrado secretario de Desarrollo Económico, el ex subdirector de proyectos especiales de la Coordinación de Asesores del gobierno lazarista, informó que un diagnóstico preliminar infiere que además de los pasivos, la dependencia se vio obligada a regresar a apoyos de la federación, porque el Ejecutivo Estatal no cumplió con la contraprestación que le correspondía. Yo creo que es una situación general del gobierno, los adeudos generales que se tienen desde hace un año, desde hace dos años, desgraciadamente el orden administrativo no fue el más claro y nos encontramos en la secretaría con gente que se le adeuda y algunos apoyos del gobierno federal que se han tenido que regresar, en algunos casos porque el gobierno no dio su parte. En entrevista, Martínez Suárez indicó que de los 3 mil empleados que no serán recontratados por el Ejecutivo, en SEDECO serán alrededor de 70 personas las que se encuentran en esta situación, mientras que a una cifra similar se les renovará su contrato, aunque la mayoría de ellos, dijo, se desempeña en organismos desconcentrados como las Direcciones Estatal del Empleo y de Abastos. Nosotros tenemos 142 en general y bueno, pues en estos momentos ahí está incluido el Servicio Estatal del Empleo, que es una dirección, está el Servicio de Abastos, entonces esos se tienen que mantener y sus ingresos propios de esos programas mantienen a esa estructura. Dentro, fuera de esas dos estructuras quedaremos con alrededor de unos 10 o 15, por lo cual habrá un recorte general entre unos 60 o 70 personas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.